Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? Espero que excelente, hoy vamos a ver un arma que me tiene allí con la duda si va a funcionar o no en Liga Campeón y hago este video porque estaba probando la Steam y yo dije joder, quedé sorprendido con el desempeño de la Steam voy a probar esta arma que se llama Bolt, a ver cómo funciona, cómo nos va en Liga Campeón voy a probar 6 de estas armas, así que si te gusta esta clase de contenido no se te olvide dejar tu like el arma en cuestión es esta mi gente y la voy a utilizar con el Dagon que es un robot que algunas personas dicen que está chetado pero en campeón te lo matan muy fácil para ser sincero, son armas que pensé yo que tenían más alcance pero son de 800 metros lo voy a colocar de esta siguiente forma, dos nuclear amplifier, un laser stand y un traspasa escudo para poder hacerle frente a cualquier vaina que tenga escudos como el opción tengo este piloto que en su momento dije que me iba a funcionar bastante bien dice que le va a dar 10% más de daño a las armas que tengan superior a 800 metros pero yo creo que en estas armas no debería funcionar aunque la habilidad está activa cuando no funciona no debería estar activa, si tengo la duda si me va a funcionar o no y por acá tengo una habilidad importantísima que se llama experto en potencia que acumula más veloz la carga, si la munición, de verdad que esto me ha dejado por acá con la duda va a funcionar si no has visto el vídeo de la Steam te lo voy a dejar también por allí en el comentario fijado para que vayas y participes la idea de este drone es poder recuperar vida y hacer bastantes kills para tener la vida siempre en positivo ya saben que este drone te ayuda a eso y también en cuestión de velocidad no se te olvide de darle like, suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo es el momento de volvernos locos mi gente con 6 de estas armas Bolt que están funcionando bastante decente en un Dagon ayer estaba probando esto a ver si hacía un vídeo con estas armas que son de mil mil cien metros y dije bueno voy a probarlas en vivo a ver qué onda estas armas de verdad que yo no las uso desde hace siglos vamos a ver, vamos a ir calentando, no le dice nada a ese man no le dice absolutamente nada, puede ser que haya fallado el tiro hay que tener precisión, buen ángulo allí, toda esta paja entonces vamos a tratar, vamos a ver esta pelota está bien, ahí tengo que ir calentando, tengo que ir calentando el Nuclea Amplifier por así decirlo, a ver, allá hay un ok, clácatra, está bien ojo que está bastante bien, déjame ver dónde cae, si cae mal ahí cayó mal, oh, loco, creo que le bajé toda la vida ojo que le bajé toda la vida y me llevé esa kill está fuerte, mira, mira este que viene, este en aquí molesto no sé qué es, pero no le dice nada eso fue que el daño se buggeó, loco oh, si le pegue a este o no yo sentí que no le pegue ok, vamos a seguir buscando víctimas yo estoy aquí campeando de lo más triste pero bueno, así es esta combinación ojo que dije que esto es una combinación para la gente que tenga ánimos de loco, entró en sigilo justo en el preciso momento que yo le disparé, no mames loco déjame decirme, puedo llevar esta así a punta de disparos uff, recupido vida, recupido vida, sí, ahí está recuperando vida ok, alguien, alguien me anda disparando este man tiene más sigilo que el carajo, ¿no? este es el señor del sigilo déjame verlo, por aquí se ayuda mi equipo uff, bueno, ahí ayudé una ninguita ok, aquí hay alguien que le puedo meter su señor pepinazo uff, loco señor de los pepinazos espero que el cupidoteas toda la vida ¿qué carajos es Jesús? ¿qué privea? oh, para su casa, papá, para su casa déjame cambiarme de aquí porque aquí no estoy haciendo un carajo y por allá veo a alguien que tiene rompescudo mejor toda la vida, sí déjame ver si tengo oportunidad de meterle el pepinazo a este, sí, creo que es este no, de lejos creo que de lejos no son muy o sea, tienes que tener mucha precisión de lejos para meterle el pepinazo o sea, tienes que ser demasiado preciso, loco ok, aquí hay alguien que está con con los cueticos eso de verdad que esos cueticos yo nunca hice video yo nunca los probé nunca me gustó a ver uff, loco eso fue el señor de los pepinazos loco, eso fue el señor de los pepinazos yo ando aquí manqueando con esta vaina pero ¿qué importa? o sea no importa hay que divertirse de vez en cuando no todo no todo puede ser a ver uff, loco qué abuso qué abuso de pepinazo le metí a ese man yo no sé qué era realmente vamos a ver este uff, loco gol like gol like ya me volví ya pro manco a ver, a ver a este uff, uff loco, está muy bien porque yo creo que esto es un 8-8 chip ¿no? ay, loco ay, loco claro, ya como el nuclear se va activando y se va activando ya esta vaina va haciendo más daño ¿no? ok, yo creo que estas armas no son de 1000 sino de 800 ya vi el error que tengo por ahí yo de cálculo a ver, a ver uy papá, nota esa esa vaina ay, ay, ay aquí, aquí me llegó competencia vamos a ver quién es más manco de lo yo ok, aquí viene alguien a ver acá ahí le tengo que bajar a la vida si es que le pegué no, si es que le pegué no sé si le pegué pero tengo que huir si le pegué ahí le quité la mitad de la vida tengo que huir porque me quieren hacer cosas sucias yo no he hecho nada malo simplemente estoy campeando con un manco que soy ahí viene con sigilo el man ok he aprendido últimamente que cambiar tanto y no ir por balizas siempre pierdo pero joder estoy emocionado probando esto a ver, un titán tacata 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 loco asistencia está bien estas armas están dando miedo ojo que me están dando miedo porque son armas baratas no no mentira son T4 baratas no son ahorita que me acuerdo no son baratas más bien son son costosas pero nadie las usa en campeón yo al menos nunca las he visto ok es que hay alguien déjame decirlo lo puedo presionar para que salga de aquí uff loco no sé por qué Lins precisamente siento que no le hago casi daño ¿no? ojos siento que a Lins no le hago casi daño uff sentía en pasado porque ahorita se la clave completa papá esto qué es no sé qué es pero tómalo tú también uff Lassestan se salvó por Lassestan hermanito déjame decir puedo fastidiarlo como si esto fuese una metralleta para que se vaya para su casa para su casa ok mi equipo está siendo por allá violentado por todos lados déjame ir más adelante pero debajo del edificio ¿sí? a ver a ver uff loco creo que lo dije sin nada mira como lo dije lo dije pensando en su ex a ver a ver vas loco lo dejé pensando en su ex está diciendo este hijo de su madre me dame uff loco mira ese titán como le bajé la vida por la mitad esto 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 parece alucinante ojo bastante alucinante déjame estoy esperando que huele esta vaina o que viene un titán estoy esperando que huele porque tengo rompeescudos ¿no? se supone que debería matarlo a ver uff loco ok aquí me va a mover porque estoy ahí campeando asquerosito pero ay papá te estaba pillando hace rato yo te estaba pensando y mira ese titán también se activa bajando pero sabroso loco a ver a ver si lo termino de matar ok aquí alguien me hizo volar no está mal déjame ver si lo mato loco estoy abusando ojo estoy abusando estoy abusando hay otro que ya me mataron ya no puedo hacer nada ya estoy muerto ya estoy muerto pero he quedado sorprendido del desempeño de esa arma es más voy a esperar a ver si ganamos a ver que daño hice con esa vaina porque hice bastantes kills y he quedado sorprendido de lo bien que funcionan son 6 de estas armas mi gente tenía que funcionar bien si o no yo creo que estoy en shock porque las tengo ojo las tengo y creo que tengo 6 casualmente 4 y 4.2 millones 11 kills ay loco está muy bien esto quedé de top de daño ojo no fui por balizas quedé top de daño vamos a ver este que tenía de primer lugar ok tenía robots tiene un titán indra mejor nivelado que este no voy a opinar de los hangares de los demás porque cada quien usa lo que le dé la gana cada quien usa lo que le dé la gana uff loco las cosas estaban bien niveladas no me salieron ocho coches ni nada de esto yo tampoco los usé pero fíjate que maté robots bien nivelados ahora no me acuerdo quién tenía los ocho coches pensé que en primer lugar tenía los ocho coches pero no se lo veo por ahí alguien tenía un ocho coches que se le metió un pepinazo pero bueno es lo de menos las armas funcionan y funcionan bastante bien ya sabemos que en contra de la meta nueva estas armas es algo muy circunstancial si llamo yo circunstancial que no te salgan tres, cuatro o ocho coches al principio y te maten de una vez pero estuvo bastante chido de verdad que he quedado sorprendido de esta combinación déjame tu opinión piensas que estas armas si valen la pena yo pensé que eran T3 pero no son T4 deberían de ser más baratas pero con estos pepinazos que están metiendo uff loco están es pendientes pendientes que están funcionando bien gente se les quiere pase algo para todo el mundo bye 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 ¡Gracias!